El proyecto Voces del Sur consiste en un programa de talleres, de talleres de capacitación y formación, tanto para directores corales y también cantores de coros. Hemos tenido una gran recepción porque no solamente han venido niñas desde el mismo San Juan de la Maguana, sino también de otras comunidades un poquito más alejadas del centro de San Juan, por ejemplo del Cercado, de Juan de Herrera. Nos han dicho lo bien que se sienten, que han cambiado sus vidas realmente, la han disciplinado, han ganado más concentración, trabajo en equipo, más respeto y tolerancia unas con otras. Es muy bonito ver también las niñas que son un poco más grandes ayudándolas a las más pequeñas. Esta ha sido una gran oportunidad para también llegar con la cultura a los pueblos. Para nosotros ha sido una gran bendición. ¡Gracias!